¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya sé, ya sé, ya sé. Después de mucho tiempo que nos vemos. Y pues sí, he sido una completamente ingrata con todos ustedes. Pero déjenme decirles que por cuestiones de salud, por motivos que me operaron, pues no he podido estar grabándoles video porque he estado en mi recuperación. Y ahora que estoy un poquito al 80% bien, entonces me he dignado de subirles un videíto. Pero siempre he estado pendiente en Snapchat porque ya saben que es mi usuario favorito en el cual nos podemos ver. Muchos de ustedes siempre me escriben. Y algunos de ustedes que me escribieron sobre por qué no subo videíto, pues ahí les estuve comentando. No, hay algunos que ya están enterados de este tema, que me han operado. Y pues ahorita que estoy ya convalesciente, pues les voy a hacer un video. En Snapchat vieron unas fotos que subí con unos amigos que he usado un maquillaje que a ustedes les gustó. Y pues voy a ejemplificar ese maquillaje porque no es nada difícil, no es nada complicado. Es súper fácil y es súper rápido que lo puedes hacer en segundos. Así que sin más ni menos, vamos a empezar. Ahorita yo me he peinado y me he puesto una mincha para no me lo dé el maquillaje. Y pues ahorita estoy con unas ojeras y me voy a maquillar porque voy a tener que salir. Entonces vamos a hacer algo súper fácil. Yo voy a usar... ¡Ah! Me está cayendo todo. Ok, yo voy a usar ahorita una base que la compré en... Es de la marca Unique, la compré. Esta es una base que la estoy usando y que me gusta mucho porque es matificante, es del tono 4. Sí, tono 4. Y la voy a aplicar. Normalmente le hago 3 shots. No le hago más porque mi cara tampoco es que necesite mucho. Y como ya ustedes saben, me conocen, tengo la cara bastante grasosa. Entonces suelo echarme bastante masisita y más que todo como esta es una base matificante de matisita, y me pone... ¡Mate la cara! O sea que vamos a estar... A mí me gusta hacerlo con los dedos porque siento que así entra más el maquillaje. Ahora... Para difuminar la base de aquí, siempre usen los deditos de aquí porque son los que menos presión le hacen a los ojos y menos arrugas te van a sacar y menos bolsitas. Entonces ya el resto. No olviden también echarse al cuello porque no queremos la cara de un color y el cuello de bien. Ahora sí, vamos a dejar un poquito actuar la base para que se matifique y luego vamos a echar los productos en polvo. Se matificó un poco, vamos a ayudarlo con el polvo. Este... Tengo un polvo aquí que yo uso, es de Saison, es el polvo compacto translúcido para cotijerazo. Esto lo uso bastante. Se ha vuelto mi mejor amigo y lo voy a aplicar con una beauty. Es así blanco, producto. Y vamos a ver como que me he hecho. A mí me gusta aplicármelo así, o sea, no sigo a veces las reglas de las maquilladoras, porque cada quien conoce su rostro y cada quien ve el maquillaje que te gusta aplicar. Entonces, ahorita no se preocupen si me ven blanca. Esto se va a quitar. En los ojitos también, en los palcos. No lo barremos así, sino a toques, así. No así, porque... ¡Ay! Porque jalamos el maquillaje. O sea, jalamos el producto y embarramos. Entonces, así de toques. A mí me gusta así. Ahora voy a echar el bronce. Ahorita voy a hacer el maquillaje así, súper normal. Este es el bronceador Chocolate Truffle. Es en crema. Es un contorneador. Yo lo aplico con esta base en forma de diagonal. Ya se me está por acabar, es de la marca de Sally. Lo uso aquí, en el pulmónito. Despacio, porque tampoco quiero... Así. Sí, está perfecto. Ahorita lo veo muy exagerado porque también tengo la luz blanca. Pero eso para no tener. Ok. Así. Y luego difuminamos para arriba. Ajá. Así. Ahorita lo veo muy pronunciado, pero se los juro que no. Así, para arriba. Ay, lo veo demasiado pronunciado, pero no es así. Así que ahorita voy a hacerme las cejas. Estoy usando un lápiz. Este es de la marca Essie, que es del tono color brown. Dark brown, perdón. Es retráctil, así como lo puedes notar, eh. Es retráctil. Y me gusta mucho porque es un color súper natural. Y ahorita la vamos a pintar. Como pueden ver, miren. Yo las, como dibujo los pelos. Los pelillos. Los dibujo. O sea, no le hago una línea así, sino para arriba. Que se vea natural, poquito a poquito. ¿Ven? La diferencia no me da una. De una ceja pintada y de una. Muy bien. Para arriba. Como que dibujando pelitos. Ahí está. No sé por qué me pica mucho la nariz. Creo que tengo bichos. Y ahora para darle un poquito de naturalidad. Me veo demasiado con este contorno, pero se lo juro que no es así. Vamos a peinarlas. Sí. A mí me gusta peinarlas para arriba. A mí me gusta usar gel. Porque como voy a salir de acá nomás, entonces no me gusta producirme mucho. Y así sale. A mí la parte más hermosa que me gusta es la ceja. Voy a echarme este ruborcito para dar un poquito de color a mi rostro. Este es en el color chiqui. Chiqui se llama. Y a toquecitos, porque no quiero... Y ahora, para sellar el maquillaje voy a usar un polvo compacto de la marca de Avon. Avon, 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 Avon. Este está viejito. Es el tono... Bronze. Que me gusta mucho. Voy a echarlo. A toque. Este también es un polvo compacto matificante. He descubierto que las cosas de los productos matificantes como que son muy buenos. Sobre todo para las personas que tienen el puticazo. Y este es precisamente el resultado. Ahora, si ustedes desean... Solamente acudo al bársamo. Allá, ajá. Y listo. Y ahí ya estoy. Y bueno, espero que les haya gustado este maquillaje super express. Ya saben que... No lo quería dar, por lo que es muy sencillo. Consta de muy pocos productos. Pero ustedes me lo han estado pidiendo. Entonces... Me olvidaba la pestañina. Aplico máscara. Disculpen por... Que cuando me maquillo hago caras raras. O abro la boca. Pero ustedes me entienden. Yo tengo pestañas largas. Y esta máscara no me las hace grande. Porque tampoco me gustan. Que se vean así super pastizas. Y no me enriza nada más. Es un cepillo de grado que no me da volumen. Porque no me gusta tenerlas. Así que te digan. ¿Son pastizas? No. Entonces me gusta tenerlas así naturales. Pero esto máscara solamente me ayuda a darle riso. Y como les decía. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Ya saben que los quiero mucho. Disculpenme por estar un poquito ausente. Yo no lo voy a hacer. Voy a intentar grabar videítos. Así. Pero tienen que entender que he estado malita de salud. Pero ya vamos a volver con los videítos. No era un videíto este que quería hacer. Porque lo veo muy sencillo. Pero ustedes me lo han estado pidiendo mucho. Así que nada. Espero que les haya gustado muchísimo. Y nos vemos en otro videíto más. Bye. Bye.